Al pintar, creo que más que el resultado va más allá de las reacciones que tiene la gente. La gente que pasa a diario y se topa con una obra que a veces dura poco tiempo y otras duran mucho tiempo. La calle boliviana siempre te ofrece mucho sonido, mucha vibra, mucho color, mucha gráfica visual. Para mí creo que el pintar como palabras y frases van más allá de solamente poner algo por poner, sino que algo que me cautiva de escribir es saber que alguien lo va a leer, sea un niño, sea un niño mayor. Ver como reacciones en la gente siempre ha sido como de mucha inspiración, la verdad. Qué sé yo, ver a niños viendo tu obra y al final eres tú un niño dibujando a escala como mayor. Entonces es como estás haciendo lo que te gusta al final. Todos estos años igual han conllevado el hecho de ser consecuente y el ser disciplinado y el tener esa responsabilidad de seguir y seguir luchando. Lo que me gusta es que se aprende mucho también en la calle. En la calle se enseña y en la calle también se aprende. Prácticamente es como seguir el sueño que uno tiene y las ganas creo que uno tiene para llevar o para hacer algo. En este caso los colores me generan esa palabra, ¿me entiendes? Mucho color, mucha forma. Para mí siempre ha significado como la pasión que tengo por este mundo. Soy oveja, tengo 27 años, soy de Cochabamba, Bolivia y pinto en la calle murales y grafitis. ¿Y saben qué? En este tiempo me he dado cuenta que a pesar de lo que te digan, sigue tu pasión. ¡Suscríbete al canal!